No cabía un alfiler. Es increíble, la gente incluso se tira de los pelos. La energía del gentío se retroalimenta, o sea que en esta frenética situación la energía va subiendo de intensidad rápidamente y la gente se azuza mutuamente porque no quiere que el vecino lo consiga. La gente se volvió loca. Es que la simple apariencia, la idea de una ganga, les dispara la adrenalina, les vuelve locos. Walmart está corriendo un riesgo enorme solo para obtener un poco de publicidad y vender sus productos, pero si te metes en la cola, cuidado con lo que estás buscando, puedes salir mal parado. Pero también puedes conseguir lo que viniste a buscar. DVDs por 5 dólares. He pillado cualquier cosa. Por 5 dólares me lo llevaría todo.